Ok es Toma numero 10 De Love Especialmente para ti mi amor Espero que te guste tu canción Y disfrútala Ok esto es fantástico Lion Records Ya la sabe Esto es especialmente para ti corazón Espero que te guste Esto es Love Ok mami La neta es que si me encantas Ya llevo tiempo esperándote porque tardas En darme un beso pues esos me encantan Da igual los demás Deja los que hablan Yo quiero tomar tu cintura y bajar a segunda en ella Me encanta la locura Abramos mas botellas Que la noche es infinita si yo estoy contigo No me imaginaba ser tu abrigo Quien te calentara en las noches de frio Por eso digo Que si no es ella la neta yo no quiero nada Se convirtio en mi estrella la que yo mas miraba Junto con mi botella yo siempre la soñaba Ahora estoy con ella no pienso dejarla sola Esa princesa me encanta toda Me encanta toda su forma de ser Te haria todo lo que fuera por ver el amanecer a tu lado Despertar contigo al lado Eres el mejor regalo que del cielo me ha bajado No olvides que yo soy el que te ama Te adora te extraña Y eso a mi me encanta Y eso a mi me encanta Y me enamora si me ve Neta le escribo un CD Se convierte en mi bebe La que siempre quiero ver Impacta su belleza natural Es algo fenomenal No la dejo de mirar con ella solo quiero estar Me encanta cuando dedica canciones Con su voz angelical Ella se vuelve mis pasiones Inspiración pa' todas mis canciones Es la mejor neta Tengo mis razones Pa' estar enamorado de ella en vestido y tacones Esto es fantástico Ya lo sabes Lion Records Espero que te guste tu canción corazón Dedicada especialmente para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!